La comida asiática es una de mis favoritas, así que te enseño a hacer uno de los platos que más me gustan. Vamos a usar cerdo, pero también si preferís podés usar pollo. Lo vas a procesar o cortar bien chiquitito y lo mismo haces con zanahoria y cebolla de verdeo. Que también podés procesarlo si querés. Vas a mezclar todo en un bowl, le agregas ajo y jengibre rallado, salsa de soja, ají molido y aceite de sésamo, que si no tenés no pasa nada, pero le queda increíble. Bien, relleno listo, vamos con la masa que es muy muy fácil. Harina, sal y agua. Amasás un poquito, cortás en porciones, dejás que descansen 10 minutos y estirás en forma de círculo. Si no querés hacer todo esto, podés usar tapitas de copetín. Le agregás una cucharada de relleno en el medio y le haces repuglia que a vos te salga. Ahora para cocinar todo vamos a usar la sartén deluxe y release de Royal Prestige, la cual hace que no se te pegue nada y se dore todo perfecto. Así que primero a fuego fuerte dorás, después le agregás agua y dejás que se cocine todo el vapor a fuego bajo. Más o menos 15 minutos. Y así tenemos listas nuestras giosas, que la verdad que lleva tiempo prepararlas, pero valen la pena cada segundo. Así que ya sabés, si querés sorprender a alguien, hacer esta cena que le va a encantar.